Bienvenidos a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy continuamos con la historia de Thanos Imperative. Pero antes de iniciar con la historia hay que mandarle un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Gabriel Burgos. De la misma manera les traemos el Top Comet. Y esta vez viene de la mano de Jerónimo RS, quien ve similitudes entre el cáncerverso y la obra de H.P. Lovecraft. Y tiene toda la razón. Los multiangulados que han poseído todo el cáncerverso están basados en los dioses antiguos de la mitología de Lovecraft. Tanto así que el insulto que usan las criaturas del cáncerverso es Thutang o Fatagun, que es una palabra parte del cántico de invocación de Cthulhu. Me fascina saber que hay muchos de ustedes que conocen las obras de H.P. Lovecraft. Él es uno de mis escritores favoritos. Y ahora sí, con esto dicho, ha llegado el momento de empezar con el cómic del día de hoy. En el sitio del rito de la necropsia, el titán se arrodilla ante el rey del cáncerverso. Las antidimensiones que contienen a tus dioses antiguos se superponen y funden aquí, señor Marvel. Es el lugar perfecto para mi sumisión. Me quieren muerto para que la muerte pueda morir. Ya no deseo vivir. Creo que podemos llegar a un acuerdo. Thanos, serás hijo de cuernos. Thutang, me encanta que se lo tomen también. Déjame abrazarte a ti y a tus compañeros de viaje. ¡No! ¡Pero qué flark! No puedo prometer que será en dolor o avatar de la muerte, pero no te entreteneré mucho. Estoy muy agradecido por tu cooperación. Tú eres la anomalía singular. El último susurro de la muerte de cara a la invencibilidad de la vida. Haberte buscado ha sido bastante agotador. Y mis amos han estado deseando conocerte. Es ahí cuando los multiangulados aparecen. Miren, multiangulados. Les he traído el avatar de la muerte. Sí, sí, concédanme el aparato ceremonial y completaré el ritual de la necropsia. Marvel toma una daga ritual y atraviesa el corazón del titán loco. Mientras tanto, en la falla, Galactus trata de contener a los multiangulados. Si el devorador de mundos no puede vencer a la obscena máquina Galactus, lo seguiremos a su perdición con rapidez. No me gusta ese tono derrotista, Surfer. No es un tono, Beta Ray Bill. Es una evaluación lógica de nuestra situación. Entonces no la expreses. Deja las vías de comunicación libres para tandas estratégicas. Karnak. Sugiero que traigamos al resto de las flotas Kree y Shiar en el apoyo a Galactus. El escuadrón del Rey Blastar debe estar cerca para actuar como retaguardia, Majestor. Aquí la reina Medusa. Blastar ya ha huido de la línea. Estamos por nuestra cuenta. Los grupos de batalla esparto y sartianos nos cubrirán. He instruido a los Nova Corps para que apoyen directamente a Galactus. Informa a su majestad que estamos en marcha, Warmind. Sí, Wendelbaum. Deber decidido. Todas las baterías. Fuego sostenido. Quédate cerca de mí, Robby. Tu hermano me matará si dijo que te pase algo. Sí, señor. Hablando de Rick. Warmind. Estoy tratando de contactar a Nova Prime. Tampoco hemos oído nada de Rick, Warmind. Han pasado casi 20 minutos desde que el mayor Victory y yo lo enviamos al Cancerverso para encontrar a Starlord. Creo que podríamos apretar el abortar y obligar a su lazalete pasaporte que lo regresa al Cortex continuo. No creo que Nova Prime te agradezca por eso, Mayor. Confieso que me preocupa este retraso de comunicación, Namorita Prentice. Mi vínculo con Nova Prime siempre ha sido cercano. También el mío, Warmind. Algo anda mal. Diablos. Algo anda muy mal. Los sensores del Cortex se dispararon de repente. Algún tipo de fuente de energía acaba de salirse de la escala en el Cancerverso. ¿Ves? Hasta la muerte puede morir. Es sumamente liberador. La muerte siempre ha sido la parte más interesante de la vida. ¡Date prisa! Me alegra que no hicieras un plan, Pete. Porque, viejo, eso estaría yendo mucho peor, ¿no? Sí, muérete de risa, Rocky. Cosmo cree que el comentario de Mapache estaba siendo más mordaz que gracioso. Al menos Nova fue capaz de liberarnos. ¿Qué? Raider no está con nosotros, Mantis. Seguimos atrapados. Estás demente. Oh, tienes razón. No está aquí. Debe haber sido una premonición. Tengo muchas de esas. ¡Star Lord! ¿Ves? Rick, olvídanos. Golpea a Marvel. ¡Salva a Thanos! ¿Es en serio? Haz lo que dice. De acuerdo, ya voy. Nova Prime golpea fuertemente al Thor del Cancerverso. Y luego empieza a combatir con el resto de Revengers. Deténganlo, Revengers. Y movilícenlo. Sí, adelante. Inténtenlo. Warmind. Warmind. Raider, gracias. Estaba comenzando a perder las esperanzas. Raider, apenas te percibo muy lejos. Yo... No hay tiempo para charlas, Warmind. Con el debido respeto, Raider. Es crítico que me prestes atención. Necesito poder. Necesito todo el poder que tengas para superar a estos monstruos. Eso significaría quitar poder a Wendell y a los demás del Nova Corp. Lo sé. ¡Hazlo! De pronto, la energía empieza a crecer dentro de Nova. Así me gusta. Enfrenté a tu contraparte muchas veces, Marvel. Era un enemigo persistente. Nada menos que noble. Era un tonto. Se dejó morir cuando podría haber vivido. Sí, tenía un defecto. Era que era un cabeza dura. A veces actuaba sin considerar las consecuencias. ¿Qué? Has hecho lo que te propusiste. Me has casado y conducido a mi muerte. De pronto. La figura espectral de la muerte aparece frente a Marvel. Literalmente. Ella está justo detrás de ti. Tú la dejaste entrar, Marvel. Tú la dejaste acercarse demasiado. A tu podrido o imperecedero corazón. No, esto no es justo. ¿Justo? Engañaste a la muerte, Marvel. Nadie logra hacerlo dos veces. Y así, el señor del cáncer verso es pulverizado por la muerte. Y con él, cada engendro y criatura aberrante en este universo. Mientras tanto, en el universo 616. Alerta, mi reina. Alerta. Evento catastrófico entrante. Detonación de energía exótica. Punto de origen. El cáncer verso. Sensor es en alerta. Es muy poderosa. No podemos leerla. Las fuerzas hostiles están en desorden. Están o siendo desintegradas o siendo succionadas hacia la falla. Todas las flotas. Marcha atrás total. Corten el contacto. Arranquen antes de quedar atrapados en la ruptura. La falla está colapsando sobre sí misma. Aléjense ya. Acabo de matar a un universo por ti. Hasta los malignos imperecederos yacen heridos a nuestro alrededor. Leones pasarán antes de que se curen. Di algo. Sabía que en realidad no me habías abandonado. No puedo mentir. Cuando descubrí que me habías hecho regresar. Inmatable. Me desesperé. Debía haber sabido que tenías un plan para mí. He hecho lo que necesitabas. Lo hice por ti. Ahora llévame contigo. Acaba con esta vacía existencia y déjame permanecer a tu lado para siempre. Respóndeme. Di algo. Pero la muerte no responde y le da la espalda a Thanos. No te vayas. Hice esto por ti. Por ti. Por ti. ¿Qué tengo que hacer? Matar otro universo. Otro y otro más. Lo haré. Haré lo que sea. No me des la espalda. Oh vaya. Esto no va a acabar bien. No eres tú. Soy yo. Nos hemos ido separando. Creo que deberíamos ver a otras personas. Cosmos lo ha oído antes. Creo que has dado en el clavo, Cosmo. Todos activen los pasaportes y salgamos de este universo ya mismo. Thanos está a punto de perder a lo grande. ¿Vamos a dejarlo ahí? No, Rick. Este universo está a punto de decir adiós. Tenemos que mantener ocupado a Thanos para que se quede adentro cuando acabe. Esta es la única manera de acabarlo. Espera, Peter. ¿Qué flark? ¿Por qué no te desvaneces con nosotros, loco hijo de...? Oh, siempre y cuando sea lo único que tengamos que hacer. Envíenme, envíenme. Que me partan. Pide el chico Nova. Siguen ahí. Nos engañó y nos hizo venir sin ellos. Estaban con Nova. ¿Se quedó allí? Mayor, envíame de una flark, ¿ves? No puedo. La falla está colapsando y apenas lograron salir ustedes. ¡No discutas conmigo! Es que no entiendes. La onda de choque del colapso de la falla ha desconectado el córtex. No puedo enviarte. ¡Pero Star-Lord sigue ahí! La muerte desapareció. Me di cuenta. ¿Tenemos que mantenerlo ocupado? Por el resto de la vida de este universo. Eso sería... Alrededor de 60 segundos. Thanos, Pete. 60 segundos va a ser mucho tiempo. No hay duda. Pero tenemos que entretenerlo. Simplemente se teletransportará y también se cargará nuestro universo. 60 segunditos, Rick. Ni siquiera Thanos puede sobrevivir a la muerte de una realidad entera. Se irá para siempre. Ese cubo cósmico sigue funcionando. Podría estar bien para un golpe, quizás dos. ¡Regresa! ¡No me volverás a rechazar! ¡Quill! ¡Tú hiciste esto! ¡Tú me hiciste esto! ¡Te mataré! ¡Los mataré a todos! Mataré a todo tu universo y no me detendré hasta que cada alma esté extinta. ¡Wow! Realmente no podemos dejar que salga de aquí. Recuerdo que una vez me dijiste algo así. Si la muerte se te cruza en el camino y no te deja pasar, asegúrate de gritarle en la carga. ¿Yo dije eso? Sí. Rick, la verdad, no deberías confiar en nada de lo que digo. La mayor parte del tiempo invento cosas. Lo sé. Vamos a gritarle a la cara de todas maneras. Ambos héroes, valerosamente, cargan contra Thanos y luego una gigantesca explosión. Tres días después. En el mundo Hogar Kree, Hala. Hemos perdido muchas cosas que eran preciadas para nosotros, pero hemos prevalecido. La falla se ha colapsado y sellado para siempre. La amenaza del monstruoso Cancerverso se ha alejado de nosotros. El Cancerverso mismo, hasta donde sabemos, ha sido aniquilado. Todo lo que nos queda es reconstruir nuestros dominios destrozados. Digo todo como si fuera simple. Hoy simplemente nos reunimos para recordar y honrar a aquellos que han caído en el curso de este conflicto de pesadilla. ¿Nada? Nada. ¿Tú? Ni pío. Warmind cayó en una especie de reinicio. Rick drenó toda la fuerza nova de mí y de los cadetes y nunca regresó. No después del cierre de la falla, quiero decir. Esa chica namorita lo está tomando mal. ¿Cómo está el hermano? Robby está tranquilo, como si no lo creyera. Nosotros lo creemos, Quasar. Aunque hayan sobrevivido, Rocket. Están atrapados en un universo colapsado que nunca puede ser reabierto. Un universo que tiene a Thanos adentro. Sí, sí. Supongo que eso lo hace oficial. Supongo que sí. Maldición, Pete. ¿Por qué tenían que ser tan héroes? Y frente a la tumba de los valerosos héroes de la batalla del cancerverso, Quasar y Rocket, dejan sus respetos. Muy bien amigos, de esta manera acabamos el evento Thanos Imperative. Peter Quill y Nova se sacrificaron para salvar al universo y Thanos quedó atrapado en el cancerverso. Si desean leer la continuación y ver qué le pasó a Richard Rider y a Peter Quill y cómo regresaron a la Tierra, les recomiendo leer Guardianes de la Galaxia Vol. 3 del capítulo 18 hasta el capítulo 20. Este evento me ha gustado muchísimo. Hemos visto un montón de peleas cósmicas y hemos visto que el cancerverso realmente fue una amenaza enorme, ya que ni siquiera Galactus, los Abstractos o los Celestiales pudieron hacer absolutamente nada contra ellos. Lo mejor que pudieron hacer fue retenerlos en la puerta. Si el cancerverso hubiera sido liberado, el universo 616 ya no existiría. Como les dije, esta historia me ha encantado, pero esa es mi opinión, déjenme la suya en los comentarios. Y hasta aquí hemos llegado. Han estado viendo Naughty Freaky TV, muchas gracias por la preferencia.